¡Pulgas, pulgas, pulgas! 3 minutos ¿Estás grabando? ¡Yes! Te tapo el oso ¡Au! Me ha jalo de la oreja Ricardo, yo he tapado de los agres de ojos Es un recuerdo Cada oso, una tercerita podemos sacar Y aquí hay un vello cruzando la pista Baja la velocidad Pongo tercera, pero ya voy a bajar Toca claxon Si estás lejos, toca claxon Mira, tienes que meterte un poquito Cuidado, conejas, conejas Pero allá viene un pinche también que no sabe manejar acá Allá también está prendiendo Salúdate, saca tu mano No, 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 no Ajá con tu velocidad Sí, pam, pam, pam Como el teleto juece algo así Bájala a verlo Y vete por el normal ¿Ya? ¡Ay! ¡Ay! ¡Buey! ¡Es súper bien! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-tito! ¿Ya? ¡Ya! 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 Estás justo a tu pantalla ¡Uno! ¡Uno! ¡Poco, poco, poco, poco! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Arrancó! ¡Arrancó finalmente! ¡Acá es súper bien arrancado! ¡Ya! Mantente así, pasa ese carro y cuando pases ese carro vas a poner la segunda ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Antes que te gane el día ya! ¡Atrás no viene nadie! ¡Avanza y guárdate! ¡Guárdate a la derecha! ¡A la derecha, a tu derecha, a tu derecha! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No te vayas! ¡Ay, ay, ay! ¡Están bien ya! ¡Están bien dereces! ¡Ahora sí! ¿Ya atrás, cariáticos? ¡No! ¡No va a... ¡No! ¡Ya no vine! ¡Ya ya! ¡Ahora sí vine! ¡Soy un capo! ¡Soy un capo! ¡No pegas ni siquiera! ¡Hola a todos! Soy Sol ¡No te distraigas aquí! Solo estoy poniendo acá ¡No me distraigas aquí! ¡No se ve mucho aquí! ¡Baja la velocidad! ¡Sí! ¡Venga cuidado! ¡Hay un chico que está prendiendo! ¡Sí! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡No te salgas! ¡Soy un Conex! ¡Soy un señor André Piqueza! ¡Por favor! ¡Cuidado tu! ¡Ah! ¡No tu cabes ! ¡Ay! скомran den He Uni! ¡Ay! ¡째 4 ! Claro, Denise! ¡환 jan! ¡Ay! ¡Guau! No... ¡No se va a caer! ¡Ay! Estoy plant하는川 and水! Me estaba arrastrando Se ha volteado su cabeza Tiene la cabeza girada Tiene la cabeza girada ¿Cuántos grados? Me va a quitar la cámara Creo que ya me vas a ocupar Dile a Lorenzo que me llame a los Estoy tomando fotos con el Lorenzo Ah, yo me pongo ahí atrás y me tomas Y nos tomas King Kong Se está quejando de algo Es aquí Me parece así un bocache Pulgas, pulgas, pulgas ¡Suscríbete al canal!